Hola, muy buenas tardes. Estamos en la casa de Carlos Rubén Rivera Ruiz, jugador de los Halcones Rojos de Veracruz. Hola Rubén, ¿cómo fue que nació tu gusto por el básquetbol? Pues nada, desde chiquito, desde que tengo memoria, siempre me ha gustado el baloncesto. Me han gustado mucho los deportes, pero pues nada, cogí por el baloncesto. Vamos a conocer un poco acerca de la vida de Carlos Rivera. Este puertorriqueño es jugador de los Halcones Rojos de Veracruz, posición 1. Tiene 26 años y nació el 5 de febrero de 1983. Mide 1'87". ¿Y a qué edad fue que comenzaste a jugar ya formalmente? Pues empecé a los 5 años en una liga local en el pueblo de Puerto Rico donde vivo, en San Germán. Y a los 5 años ya mis papás me pusieron en el baloncesto y ahí me quedé. Cuando estás con tu familia, ¿qué es lo que acostumbran a hacer todos? Pues aquí vamos mucho al cine, el pelota saca al nene los domingos, los días a semana pues lo llevo a la práctica para que se divierta. Le gusta mucho ir a la práctica. Él se encuentra actualmente lesionado durante el Inter Escuadras al salir en busca de la pelota. Así que por ahora no podrá jugar, pero lo veremos más adelante en los siguientes torneos. Ahora vamos a ver qué nos platica su esposa acerca de Carlos. ¿Cómo es Carlos como esposo? Tremenda persona, este, tremendo ser humano y no me quejo de él. Y cuando están en Puerto Rico, ¿qué es lo que acostumbran a hacer? En Puerto Rico pues hacemos muchas actividades familiares, siempre estamos las familias juntos, este, vamos a la playa, al cine, a diferentes lugares. Carlos ha sido uno de los mejores jugadores ya que ocupa un lugar importante en la duela. Es movedor de los Halcones Rojos de Veracruz. Bueno, pues ya conocimos un poco acerca de la vida de Carlos Rubén y esto fue RTV.